Por medio del cual vamos a dar beneficios, no solamente al Banco Continental, sino a todo el sector exportador del Paraguay. Por medio de este convenio, todos los exportadores podrán agilizar las operaciones que hacen, no solamente la parte técnica que se refiere directamente a las importaciones, sino también al pago de todos los tributos que corresponden a esto. Como Banco Continental, estamos muy contentos de hacer este tipo de convenios, en donde realmente una acción público-privada se convierte en un beneficio para los clientes del banco, para todo un sector muy importante como el sector exportador en Paraguay, y por supuesto, mejora la calidad del servicio que podemos brindarles a todos esos sectores. Así que yo agradezco al Ministerio que nos hayan permitido poder emprender juntos este tipo de convenios, y espero que sea realmente un beneficio para todos. Muchas gracias. Queremos expresar nuestro agradecimiento una vez más al Banco Continental, por el apoyo que está brindando dentro de lo que es la facilitación del comercio y la incorporación del Paraguay dentro de un marco de simplificación de trámites que conlleva un sinnúmero de beneficios, no solamente al sector privado, sino también al sector nacional dentro de lo que es la producción. Es para nosotros un alto honor tener que firmar esto, puesto que los trabajos y la voluntad del Banco demostrada desde el principio hace que se demuestre el interés que tiene el Banco Continental para poder apoyar a la producción nacional, y más aún para la simplificación de trámites de exportación. Quisiera expresar nuestro agradecimiento a todo el Banco de su nombre, señor Gerente General, y decirle una vez más muchas gracias, no nos vamos a alcanzar a agradecer porque usted nos permite a nosotros ser más simples y ser más transparentes y previsibles que es lo que buscamos desde el Gobierno Nacional. Muchísimas gracias. Todo el circuito se cierra con esto ya, o sea, se cerró el circuito trámite de exportación, se cerró el circuito gestión de pago, cobro y ahora depósito ya directamente. Va a ser realmente en línea todo, más transparente. ¿Para generar un sistema de agilización de trámites que evite lo que sería la necesidad de realizar? Hay muchos trámites que no se hacen para no hacer el trámite, no para evitar impuestos, no, y eso es lo que se va a hacer buscador. Moverte a tu oficina, pero al momento de pagar tus tasas por certificado, tenías que venir hasta el ministerio o irte hasta la cámara que elegiste. Eso, por ejemplo, va a pasar. De dos horas va a tener, o sea, verán dos horas más, medio día o día inclusive para venir a pagar tus tasas. O sea, todo sistema de pago de tasas va a bajarse de un día a dos horas, se va a mantener íntegramente. ¿A cuánto tiene números? ¿De cuánto? ¿En cuanto a los trámites que se podrían realizar? Todos los trámites. Nosotros queremos incluir todos los trámites de exportación, todos los trámites de exportación, en importación con el bui y la aduana, queremos incluir dentro del pago electrónico para que se pueda sustanciar la verdadera realidad de que el trámite en sí, sin el pago de tasas, no es simplificación total. Todos. ¿Y en el banco de operativo, ¿tendrías que coinciden los trabajos? Hoy estuvimos apretando esto, hoy van a encontrar una presencia más estricta, vamos a realizar controles y ya estamos teniendo trabajo e inteligencia, como ya hemos dicho, de mejorar nuestros movimientos con respecto a los operativos innovadores y los contrabandistas. Ese empezó hoy. ¿Hay bancarios financieros que también están en trámites para realizar? Sí, son varias. Son varias. Creo que hay otra que quieren, ya en enero, que ya está lista, pero que querrían en enero hacer su lanzamiento. ¿Eso no va a tener un costo adicional para la... No, es un acto contractual, directamente, es el banco con sus... Normalmente cuando vos sos cliente no te cobran, al menos yo suelo pagar, a través de mi banco suelo pagar algunos tributos, no me cobran, adicionalmente no me cobran nada el banco.